Muy buenos días, saludamos a César Campos, periodista, analista político y columnista del vecino país Perú, quien se encuentra al tanto de la situación que vive ese país. Bienvenido, Alberto Franco lo saluda desde Guayaquil. Siempre es un gusto dialogar con usted, Alberto. Muy buenos días. Gracias, César. ¿Qué pasa en el Perú en este momento? Está incendiado Lima, se ha cerrado Puno, hay problemas graves a lo largo y ancho del país. ¿Es la reacción por la salida de Castillo? Primero habría que esclarecer, Alberto, que ese no es el cuadro real de lo que estamos viviendo en el Perú. Si Lima estuviera tomada, si Puno totalmente paralizada, si la dimensión de los problemas, cómo lo presenta con enormes sesgos muchos periodistas y corresponsales extranjeros, fuera cierto, la verdad que no tendríamos por qué seguir viviendo aquí. Y prácticamente usted me vería con mi maleta probablemente en Guayaquil. No es así como se están presentando verdaderamente las cosas. El día de ayer ha habido, por ejemplo, una movilización de apenas 100 personas que han intentado acercarse, aproximarse al aeropuerto internacional Jorge Chávez, nuestro principal terminal aéreo en Lima, y que han sido repelidos no por la policía, no por las fuerzas del orden, sino por los propios pobladores de un centro de comercio que había muy cerca del aeropuerto. Estos actos efectistas que están además divulgándose a nivel internacional, por supuesto que ya nos han hecho mucho daño. La agencia de clasificación crediticia Moody's el día de ayer, solo por citarle un ejemplo, ha reducido nuestra clasificación de estable a negativa. Y creo que los organizadores violentistas remanentes del terrorismo en nuestro país, en ese sentido sí están logrando su propósito. Pero no es cierto, y yo lo tengo que afirmar categóricamente, que Lima esté tomada o que la mayoría de regiones del Perú estén paralizadas sin ninguna reacción ni de la fuerza pública ni de los propios pobladores. Es sumamente interesante lo que usted nos comenta, porque entonces encontramos que hay un concierto de voluntades entre personas interesadas en causarle daño al país, al Perú, y a la situación actual que vive la nación, porque diariamente presentan incluso situaciones del Congreso, pronunciamientos de la presidenta Boloarte, y manifestaciones a diestra y siniestra. Eso es lo que se ve en la prensa internacional. Sería interesante que la prensa peruana haga conocer al mundo entero cuál es la realidad. ¿Qué pasa? Acá se combinan dos actores, Alberto, que es muy bueno precisar para su público. En principio, que este efectismo propagandístico de parte de los violentistas, de parte de los remanentes del viejo terrorismo que hemos conocido y padecido a lo largo de 15 años en nuestro país, con el saldo de 75 mil muertos, han logrado en efecto su objetivo de mantener esta imagen deteriorada en nuestro país. Pero por el otro lado, ciertamente no se puede ocultar las incoherencias del gobierno de la presidenta transitoria, Dina Boloarte, que no atina a dar un mensaje cohesionante para quienes apostamos por la paz y los que no queremos darle un milímetro, nuevamente, ni al Sendero Luminoso, ni al movimiento revolucionario Tupac Amaru, las dos fuerzas subversivas que asolaron nuestro país sin tener ningún respaldo mayoritario y solamente bajo las acciones de alterar el orden público, asesinar campesinos, personas de bien, trabajadores, y algunos líderes políticos. De tal manera que esta letal combinación de las incoherencias del gobierno de la señora Dina Boloarte, que, por ejemplo, sale a pedir tregua, sale, se encierra en Palacio de Gobierno a tratar de manifestar que ella es una persona que viene del pueblo, que está de acuerdo incluso con Pedro Castillo, el delincuente exmandatario de nuestro país, que está muy bien preso, no solamente por el intento de alterar el orden constitucional mediante un golpe de Estado, sino también por más de 190 elementos de convicción que tiene el Ministerio Público sobre sus actos de corrupción, los propios y los que su familia cometió. Esta lamentable combinación de letal hace que, por más esfuerzo que estemos tratando de desarrollar algunos desde el punto de vista del análisis político, demostrar que el Perú va a salir adelante, no gracias a Dina Boloarte, ni tampoco, por supuesto, a este elemento de redención que cierta izquierda en nuestro país quiere presentar, pues ese objetivo lo vamos a lograr y me temo que todavía vamos a tener que trazarnos unos días más. Indiscutiblemente que la izquierda a nivel internacional siempre ha sido mejor comunicadora que la derecha y peor aún, si es que la derecha no está manifiestamente interesada en aparecer, porque muchas veces hay matrimonio o maridaje entre la extrema derecha y la extrema izquierda y usted y yo lo sabemos. Pero en este caso, la izquierda peruana está comunicando muy bien a nivel internacional una realidad, conforme usted nos dice, inexistente. Entonces, el centro, la gente que quiere paz, la gente que quiere trabajo y que, como usted nos ha dicho, está trabajando, está laborando y está generando dinero, está generando trabajo, debe de hacer algo. ¿Qué pasa con la prensa pública del país? ¿Qué pasa con la comunicación pública del país que, simple y llanamente, entre a hacer la oposición a lo que las cadenas internacionales están presentando? Alberto, el grave problema del centro político es que ha perdido virtuosidad, como ha dicho un analista muy respetado en el Perú, que tiene además más de 80 años, y que siempre, desde mi punto de vista, ha promocionado valores importantes de nuestra democracia, que se llama Felipe Ortiz Ceballos. Al momento en que se produce la pandemia del COVID-19, más la circunstancia de crisis política que ha padecido el Perú desde el año 2016, manifiestamente, porque creo que la crisis es anterior y eso sería largo de conversar, ha señalado que esta pandemia extremó las posiciones. O sea, los extremos son los que hoy predominan con su mensaje, por cierto, de extrema derecha, de extrema izquierda, que puede ser muy violento en nuestro país. Eso ha hecho perder virtud al centro político que además carece de liderazgo. De alguna u otra manera, con sus altas y sus bajas, Alan García, por citar solamente un ejemplo, era un líder del centro político, de la Alianza Popular Revolucionaria Americana, el partido APRISTA, que gobernó dos veces nuestro país, pero que lamentablemente cruzado en los eventos ocasionados por la investigación de la Bayato y toda la influencia de las empresas brasileñas, se terminó quitando la vida. No hay liderazgo, si usted se da cuenta, Alberto, ni siquiera tampoco en la izquierda. Un informe de los servicios de inteligencia peruanos dieron cuenta que hay 130 manifestantes a nivel nacional, o sea, líderes, digamos, regionales en 19 localidades de nuestro país que son los que están promoviendo estas manifestaciones, estas movilizaciones, la quema de sedes del Poder Judicial, del Ministerio Público, de centros comerciales y de otras entidades. Con 130 personas promoviendo esto y sin un líder visible en la extrema izquierda y sin un líder visible en el centro político, lamentablemente no tenemos una estructura política que permita el diálogo y que permita arribar a soluciones fundamentadas sobre todo en el ejercicio de ese liderazgo. ¿Usted cree que podría haber influencia extranjera en el tema de impulsar la actividad subversiva en el país? Absolutamente comprobado, Alberto, sobre todo la presencia boliviana, dado que en el Perú desde que Pedro Castillo Terrones, el delincuente expresidente de nuestro país, asumió el mando supremo, Evo Morales Caima estuvo presente en el Perú en diversas ocasiones y por supuesto con el objetivo político, entiendo tanto en Ecuador como Colombia, Argentina, Paraguay, en diversos países de la región, él trata de armonizar, es decir, a pueblos originarios con el propósito de constituir lo que él llama el Runasur, es decir, una república absolutamente separatista basada fundamentalmente en estos llamados pueblos originarios y que de alguna u otra manera puedan romper con el orden establecido. está absolutamente probada la existencia de unos grupos llamados los Ponchos Rojos que han penetrado por el lado precisamente de la frontera con Bolivia en desaguadero con la región Puno, la más convulsionada y que además cuyos dirigentes se identifican con el mensaje del señor expresidente de Bogotá. De tal manera que hemos tenido esa influencia más obviamente los pronunciamientos de Gustavo Petro últimamente de Gabriel Boric de Chile que con una insolencia tremenda y sin mirarse el propio ombligo de lo que ocurre en su país y lo que él promovió también para llegar a la presencia de la república se atreve a en una realmente con una impericia tremenda hablar de nuestro país que es un país fronterizo y con el cual debería conservar mejores relaciones. Una sola pregunta con dos partes ¿el adelantar las elecciones traería la paz? Y si es que no hay un liderazgo definido ni en izquierda ni en derecha y se adelantan las elecciones ¿qué pasaría? Vamos a llegar a lo mismo Alberto no hay tiempo para hacer las reformas electorales precisas y suficientes que nosotros requerimos por eso yo le decía que nuestra crisis es anterior porque algunos analistas políticos hemos condenado desde hace mucho tiempo la desidia en este caso sí de toda la clase política peruana para permitir que vientres de alquiler es decir partidos políticos que se inscriben al vuelo que tienen liderazgos fácticos es decir de gente interesada en mantener sus universidades que representan a veces a la minería ilegal al narcotráfico a la tala ilegal una serie de expresiones informales de nuestra economía que como usted bien sabe con la pandemia se ha acrecentado hasta el ochenta por ciento el ochenta por ciento de la población económicamente activa del Perú es informal y esa informalidad también tiene un rostro y se expresa a través de un sistema político fallido un sistema electoral que permite la existencia hasta ahora de diecisiete partidos yo me temo que unas elecciones adelantadas no van a solucionar absolutamente nada nuevamente vamos a mirar la mayoría de peruanos a un caudillo a una caudillo de repente mujer con el propósito de creer que son los redentores y los salvadores de la patria haciendo perder mucho más la institucionalidad política desde mi punto de vista en nuestro país muchas gracias a César Campos periodista analista político columnista peruano y amigo de esta subestación de televisión universitaria muy amable Alberto gracias César estuvo con nosotros César Campos periodista peruano quien como de costumbre nos deja sus comentarios sumamente claros sobre la verdadera situación del Perú que nos está contraponiendo a lo que presentan muchas cadenas de lo que aparentemente ocurre en el Perú y que él acaba de desmentir y que él acaba de desmentir